bueno mi gente en este vídeo vengo a mostrarte cómo ahorrar energía en tu rig cómo sacarle el rendimiento máximo a tu rig de minería en cuanto a consumo de energía aquí voy a compartir mi experiencia también voy a compartir el overclocking que yo le tengo a estas gpu son diferentes en su mayoría tengo gpu tanto de nvidia como gpu de amd fíjate que tengo varias serie tengo las 6 mil 700 tengo las 6 mil 800 x tengo rtx 20 60 30 70 y me parece a mí que esto es importante para que tú tengas un buen rendimiento en cuanto a kilowatt o el consumo de energía que tú tenga no voy a entrar en detalles acá hablándote del precio cuánto debes ahorrar y todo esto porque ustedes saben que el precio de la energía esto es diferente para cada país en un país tiene un precio en otro país tiene otro precio pero si tú quieres que se yo tener una idea de cómo ahorrar pues te recomiendo que visites esta página one walk to mind que aquí tú vas a poder ver el consumo de energía por gráficas por la gráfica que tú quieras montar así que para eso vete a esta página te la voy a dejar en la descripción del vídeo ahora voy a empezar con el primer rip y cuánto yo he ahorrado fíjate que estoy 70% y estoy en un 100% de acciones aceptadas esto significa de que estamos bien y esto es lo que tú tienes que buscar en tu rig aunque sacrifique a veces un poco de potencia de minado pues tú tienes que buscar que tu rig esté estable para que no esté mandando acciones inválidas si te fijas acá yo tuve una situación anoche ayer verdad estuve una situación y es que yo estuve buscando el rendimiento máximo por cada gpu porque está y yo tenía un consumo de energía excesivo y decidí buscar un porcentaje de energía mínimo para todas estas gpu y voy a compartir mi experiencia aquí con ustedes fíjate la 2060 super solamente está gastando 96 la 2060 regular 82 la 2070 super mira me está gastando 86 y me está dando 42 mega hash está yo puedo que la puedo llevar a unos 46 mega hash pero yo lo que estoy buscando ahorrar energía y estabilidad en mi rey aunque eso signifique sacrificar una cantidad de mega hash pero cada usuario lo hace como le convenga y cada usuario lo hace como mejor crea yo lo hago así pierde un poco de potencia de minado en algunas gráficas pero tengo cierta estabilidad y tengo un ahorro de energía muy brutal y esto me da me da opción para yo poder montar más gpu y aparte de esto la tarifa eléctrica pues va a ser menor no porque estamos ahorrando yo con todas estas configuraciones que hice ayer conseguí un ahorro de unos 300 vamos a decir unos 300 kilowatts vamos a decir entonces para la configuración de las 2060 super de la ensambladora msi pues te la voy a mostrar mira tienes que en core clore mi 1.035 en la big ram 2.000 la potencia en 125 esto es para la 2060 super también voy a hablarte de los ventiladores que yo lo tengo en auto te voy a mostrar cómo poner los ventiladores en auto por si no sabes la 2060 regular también con clore 1.050 1.800 vayan copiando chicos para que tengan una idea la 2070 super lo mismo 1050 y la memoria la tengo en 1800 puedo subirle un poco más puedo llevarla 2000 y esto aumentaría a unos 46 pero yo lo que quiero es estabilidad fíjate el consumo que está brutal solamente 86 está consumiendo la 2070 super aquí está la otra 2060 que consumen iguales esta nota la voy a mostrar ahora voy a pasar hacia bueno esta 2060 que es de la ensambladora sota pues ésta está consumiendo un poco más porque es una tarjeta más grande viene con más ventiladores viene con un disipador de calor bien brutal y esto hace de que el consumo de energía sea un poquito mayor pero aún así me está dando un buen rendimiento porque me está marcando 32 y solamente tengo un consumo de 92 para esta sota tengo en colchlor 1.100 y la virran la llevé a 2000 y la potencia la puse en 125 sin embargo fíjate que me está marcando 91 pero lo voy a dejar así tú puedes también ponerlo de manera manual aquí ponerle 91 y la gráfica automáticamente se va a mantener en esa cantidad de web verdad fíjate que está en 125 y el sistema automáticamente me la puso en 92 pues yo lo que voy a hacer es para que no vaya a aumentar verdad la voy a poner en 92 lo aplicó y lo aplicó perdón esto es ya solamente tienes que darle un tiempo a que la gpu acepte esa configuración vamos ahora a la 3070 creo que ésta es para mí una de las mejores gpu a la hora de minar porque te brindan una potencia de minado súper brutal si notas en la asus pues tengo menos potencia de minado porque esta gpu yo tengo que cambiarle las almohadillas térmica dado a que me está mandando acciones inválidas y yo no he tenido no tengo tiempo ahora para cambiar las almohadillas térmicas y lo que hice fue que bajé un poco la potencia de minado para que el rey no esté mandando acciones inválidas y no se esté reiniciando como en este caso así que en este caso yo te voy a mostrar dos configuraciones diferentes pero fíjate que el consumo de energía es casi igual 125 125 y aquí la puse en 120 porque estoy minando menos con ella yo te lo muestro acá pero fíjate que tú puedes ver aquí también la verdad los setting para cada gpu y esto me gusta que aquí tú puedes verlo pero mira para la 3070 de la ensambladora msi pues yo tengo el colchlor menos 100 y la vis ram 2200 la límite de potencia 125 no le puedo bajar más de ahí intenté bajarle más pero el ritmo me estaba trayendo algunos problemas así que fue lo mínimo que pude conseguir para la ensambladora msi en este caso para asus está cuando estaba minando con su potencia de minado normal me estaba brindando unos 61 mega hash pues está en la potencia mínimo era 130 pero al yo bajarle la potencia de minado pues le bajé la los el consumo no la puse en 120 y fíjate cómo está estable fíjate que una vez que ya logré mi objetivo fíjate que el rey ha estado estable y no ha fallado todo esto que tuve acá es que yo estado trabajando en ahorrar energía y esto ha provocado todas estas situaciones que ustedes ven aquí que no es bueno porque esto hace que el minero se pare y hace que tú verdad ganes menos dinero en la pura la cual tú esté minando ahora ya eso no va a pasar porque el rey va a durar dos tres cuatro cinco días minando y no va a mandar ningún ninguna acción inválida así que es bueno que tú siempre esté buscando estabilidad en tu rey bueno para la asus fíjate menos 200 y la vidran 1800 el consumo límite de consumo 120 la 2080 super que ésta es de la ensambladora ebga en cuanto a la ebga fíjate acá que tenemos un consumo de 106 que es súper razonable ya que es una tarjeta bien grande viene con muchísimas características triple ventiladores un disipador de calor enorme y me está dando un consumo razonable 106 pero ahora vamos a pasar al otro ring vamos a pasar a donde están las de amd porque yo quiero que ustedes vean todo esto fíjate que éste después que yo conseguí tener vamos a decir esta estabilidad fíjate que no se ha parado jamás y esto es lo que yo busco de tener estabilidad en cuanto a la potencia de minado este vídeo se está haciendo un poco muy largo pero ahí lo voy a dividir por capítulos tú eliges el capítulo que a ti te convenga pero lo siento a mí me gusta hacer los vídeos de esta manera bien las 6700 xt todo esto varía para cada modelo y cada ensambladora si te fijas esta es de la funder que la tengo en 39 me da esta misma capacidad esta me brinda unos 46 pero en este caso me está pasando lo mismo que la asus y es que si la pongo con su potencia de minado normal empieza a mandar acciones inválidas y no queremos esto queremos de que el rival estable así que yo le hice un overclocking para que la gpu se mantenga estable y logré sacar 39 megas y ahí se mantiene estable la temperatura no pasa de verdad de esto que ustedes ven aquí de 84 para la big ram los ventiladores se mantienen en 68 y esta es para esta gpu cuál fue la el overclocking que le hice pues mira aquí de verdad del reloj principal de 1050 y de la big ram le puse 900 ahora con la esta de aquí de la ensambladora msi cuál fue el overclocking que le hice pues el reloj principal 1300 y la big ram 1075 aquí yo no hice nada tú puedes limitar la potencia aquí la potencia en ua yo lo dejé así fíjate que no le puse nada porque están dando un buen rendimiento en cuanto a consumo si esto te pasa pues no tienes que hacerlo si tú no lo tienes pues ya sabes que está de la ensambladora msi pues con 115 watts pues te va a ir súper bien la 2060 ya la vimos que no que está consumen pero muy bien mira que está consumiendo 77 en mi otro rig y está la 6800 XT también de la ensambladora msi fíjate que estoy consiguiendo 61 mega hash y me está dando un consumo brutal de 111 esta si le hice un overclocking porque me tenía un consumo elevado ésta llegaba a unos casi 200 watts entonces yo lo que hice aquí que vine y le hice este overclocking y lo voy a compartir con ustedes el reloj principal 1370 portaje 640 le puse aquí en memoria el controlador de la memoria 760 la big ram le puse 1050 el portaje en la memoria le puse 1200 y aquí abajo le puse 850 copia en esta parte para la rx 6800 XT ensambladora msi imagino que para otras ensambladora pues quizá esta configuración te ayude para que tengas un super ahorro y consuma solamente 112 entonces en cuanto a las demás fíjate la esta que está aquí de la misma ensambladora msi pues el consumo es casi igual aquí tengo mira 113 114 que de hecho yo puedo bajarle a esta lo puedo bajar en 113 porque fíjate donde me está dando estabilidad no con esta cantidad sólo varía y un poquito la potencia de minado pero es mínimo para la power color que es una tarjeta súper grande fíjate que tiene un consumo de 122 yo la dejé así porque la power color también es una ensambladora con triple ventiladores y viene con una viene con un disipador de calor muy grande y esto necesita energía por eso yo la dejé en 122 pero es muy probable que si le ponga le puede le podemos bajar quizá a unos 115 114 que eso lo voy a tratar más adelante pero quiero dejar que el río esté estable porque ayer tuve muchos errores pero es muy probable que está con un consumo de 115 te funcione y la 3070 como vimos en el otro vídeo fíjate que ésta también es de la ensambladora asus pero en este caso no tengo problemas de acciones inválidas me está dando su potencia de minado normal y tiene un consumo de 130 como dije en el otro rique el consumo de ella para que tenga estabilidad es de unos 130 y esta asus de la ensambladora perdón esta 2060 y la vimos también en el otro rique tiene un consumo de 81 watts esto es lo mismo para si tú estás minando en windows si tú estás minando en windows pues tú sabes que tú puedes venir aquí verdad vienes aquí a la msi hasta el burner y aquí tú también puedes hacer el overclocking de manera manual y la llevas la pones verdad es muy diferente a high voice pero aquí tú vas a buscar también estabilidad para todas las gpu que tú tengas en este caso yo sólo tengo una 30 90 pero aquí yo no le bajo mucho porque en este pc es que yo hago la mayoría de mis trabajos y hago todo así que yo lo que estoy bajando literalmente la aquí casi no limitó el consumo de energía pero si tú usas un windows para que se yo para minar y tiene más de una gpu pues bueno que tú también busque la mejor estabilidad para que ahorres energía así que en windows también éste sería la manera de tu ahorrar energía quiero pedirte por favor que me des un like en este vídeo si te gustó suscríbete a este canal si eres nuevo muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye hasta el próximo vídeo